A ver Aida, ¿qué anda haciendo Aida? Aquí sirviendo una rica cena, mira Fabián, donde mi suegra siempre recibía a todo, a toda, toda la gente que venía a la fiesta de San Rafael, abriéndole siempre sus puertas, ¿no? Sí. Y nosotros pues no hemos querido perder la tradición, siempre mucha comida, brindándoles el plato de comida al visitante, pues. A quien quisiera venir, aquí estaba su plato. A quien quisiera, las puertas siempre estuvieron abiertas y hasta, hasta ahorita pues. Oiga Aida, ¿y siempre su suegra lo hacía esto? Siempre, siempre. ¿Era una tradición? Era una tradición y hasta ahorita pues nosotros la seguimos. ¿Quién es la siguiente? La seguimos llevando a cabo, ¿no? Muy bien. Y bienvenidos pues, para deleitar un rico plato de cocido, mira, de cuchero que le llamamos aquí. Cuchero con calabaza desde aquí de Huépari. Sí, calabaza de Huépari, con carne de mi carnicería. Ándale. Carnicería Karen. Carnicería Karen. Aquí de San Pedro de la Cueva. Y pues, recibiendo los, como los recibía siempre ella, ¿eh? Su suegra. En honor. Doña Rita. A ella. Doña Rita. ¿Y allá qué tienen? A ver, Charlie, ¿qué tiene por allá? Le da pena la cámara a esta mujer, a ver. Si tuviera el pinto aquí, ya lo hubiera regañado. A ver, ¿aída qué hay aquí? Aquí tenemos menudo, Fabián. Menudito. Tenemos la olla del rico menudo, mira. ¿Ustedes lo prepararon? Sí, la Charlie. La Charlie también con menudo de campo, mira, de un rico menudo para la cena. Muy bien. Pues, gracias por compartiéndonos estos momentos de tradiciones que, pues, se siguen haciendo, ¿no? En memoria a su suegra. Qué bueno que la sigan haciendo, más que nada. Muchas gracias. Para que vean a todos cómo es la tradición aquí en Huepari, ¿no? En este caso, Aida nos explica que su suegra siempre recibía a todos los visitantes con estos ricos platillos. Menudo y puchero. Gracias, Aida, ¿eh? Gracias, Charlie. A mí me fue bien, igualmente. Muy bien. ¿Hermando? ¿Qué ando haciendo, Armando? Aquí ando, le viene un menudo que me... A ver, ¿cómo está el menudo? Todo está bien rico, bien sabroso. ¿Eres? A ver, aquí ando, Fabián. Te mando muchos saludos de Aida, de Gécurí. ¿Gécurí? La gente de Gécurí Sonora. Ah, pues. Te mando muchos saludos. Hay que dar el saludo. En Armando, Córdoba, Dávila. Aquí la gente con menudo es para Aida, Gécurí. Un saludo. Muchas gracias. Te mando muchos saludos por allá. Hay que dar el saludo. Ok. Aquí ando Armando, Dávila, Córdoba, pero en Córdoba, Dávila. Te viene un menudo. Un menudo para la cena. Aquí en Gécurí, pero parece una bailadita. Una bailadita. Eso es todo. Ok. Mira nomás. Mira. A la leña también. Ándale, pues. Provecho. Te mando. Gracias. Muy bien, ya le da la Aida. A ver, Aida. Aquí ya están unos invitados. Sí, aquí están. Mira. Aquí está mi suegro. Le digo que llevando, siguiendo la tradición de mi suegra, pues, que siempre ella recibía a los visitantes con un plato de comida, un plato de melo. Un plato de cocido, una taza de café, como siempre. Muy bien. ¿Está rico? Muy bueno. Muy bien. Aquí hay más invitados ahí. Vamos a ver. Pues aquí no dejamos mentir. Aquí tienen los invitados. Le digo que siempre mi suegra, pues, tenía las puertas abiertas para todo, para todo visitante que venía. Puertas abiertas. Muy bien. Para una rica cena, un plato de menudo, un plato de cocido, un café, que siempre lo hizo ella y seguimos la tradición, ¿no? Sí, como decíamos. Muy bien. ¿Todo rico? Ahorita venclando por un poco. Aquí está Shaly, hija de doña Rita, siguiendo sus tradiciones. Sí. Gracias. ¿Qué tal el menú, padre? Pachingazo. Estamos muy buenos, ¿eh? Ahí va, ahí va, Fabián. Todavía le quedan. ¿Qué? 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 Ay, ay, gracias, gracias. No, un poco camarones. Muy bien. Muy temprano todavía. Muy gracias, ayuda. Ándale igualmente, Fabián. Aquí estamos. Gracias a usted. A ver, padre, ¿qué me estás haciendo? Para toda la gente de Tepache. Pero dígale primero, Fabián, la gente de Tepache está muy sentida contigo. Oye, voy, hombre. No, bueno, pues, ahí. ¿Cómo es, Fabián? Mira, la gente de Tepache son tu fasa, ahí, pues. Ah, pues, muchas gracias. Para ver, Pinto, Pancho y tú, sobre todo, pues, ahí. Ajá. Y dices que ni un saludo le mando para allá, pero yo sé que, eh, tú eres lo máximo para todo el mundo, pues. Gracias. Especialmente para Tepache, porque decía aquel padre, mis Tepaches, un saludo para todo Tepache allá, por ahí, ¿no? Ahí está, por un saludo. Para toda la gente bonita de Tepache ahí, como no, ahí. Fabián, ahí estamos. Así es, padre. Pero, y tiene su tiempo para Tepache. Y aquí el padre con su platito de menudo, disfrutando, con una huevendita, miren. Ah, una huevendita. De las verdes matas. De las verdes matas, eh. La que le da sabor al plato. Sí, como no. Sí, como no. Otros Tepaches, visaderos, montezuma, así como no. Especialmente para Tepache. Y huechineros y babes y pocos de menudo. Ahí viene el nene, padre. Apúrese, ahí viene. Muy bien, padre. Gracias, gracias. Y saludos a todos los Tepachenos. Salud, padre. Tómeselo, tómeselo, padre. Saludos a los Tepachenos. Aquí no hay que lo hallaron, eh. Ahí el nene. Ahí el nene. Ahí el nene a nenos. Ahí el nene a nenos, eh, padre. Pinto. Qué Pedro. Adiós, pues Pedrito. Qué pasó, oiga, que andás buscando al Pinto, pues no lo encontramos ya. Se nos fue. Se nos agarró. Estamos en la fiesta de huéper ya terminando. ¿Cómo lo fue, Lupita? Ya, ya te quitándole la mendimia. Ya, gracias a Dios. Ya. Y a la Lilia no la miró? Ahí está, mira. ¿Dónde? Lilia. Primo, levante. Hola. Hola. ¿Cómo estás haciendo, pues? Saludos a todos. Saludos a todos los Tepachenos. Saludos. Saludos a todos los Tepachenos. Saludos a todos los Tepachenos. Estamos en la vendimia de que puso María Rosario en Tepachenos. Sí, aquí el más formación de huéper. Sí, de huéper. ¿Le da vergüenza? ¿Le da vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí el más formación de huéper. Muy bien. Ok, pues ahí vamos a seguir buscando a Beto Pinto, a ver si lo encontramos. Sale. Si lo encuentras, me dices, para hablar con él. Mira que te pongo una lupa para que lo busque, porque él no va a encontrar, ¿no? No, no va a encontrar todo así. Muy bien. Ándale, pues, saludos. Gracias, eh. Muchas gracias, Fabián. Saludos a todos. Gracias.